¡Excelente! Muy bien, nosotros nuevamente estamos sumamente contentos y felices de reencontrarnos con todos ustedes y además de que nos engalana el hecho de que cada tarde, cada día usted prefiera sintonizarnos a esta hora donde está el mejor contenido de la televisión local, en Colorvisión Fulcomani. Gracias por la sintonía, invitados todos a disfrutar del programa del día de hoy que como cada semana en este día vamos a tener una conversación sumamente interesante con un tema importantísimo que de alguna forma tiene mucha actualidad pero independientemente de la actualidad es un tema importante que debemos manejar no importa la circunstancia que se esté viviendo en nuestro país que es el sistema penitenciario de la República Dominicana el tema de cuando somos procesados en la justicia y somos condenados el tema de nuestro cumplimiento de nuestra sentencia en las cárceles dominicanas vamos a hablar un poquito aquí con gente experta en la materia representantes de la Procuraduría General de la República en diferentes instancias que más adelante vamos a conocer quiero de inmediato que esto sirva de introducción para el tema en el día de hoy en Fulcomani no te muevas hoy en nuestro martes interactivo hablaremos del sistema penitenciario en República Dominicana hoy la delincuencia nos arropa producto de una sociedad corrompida carente de valores y con gran desmotivación ¿pueden estos seres humanos regenerarse en nuestro sistema penitenciario? ¿pueden principalmente los jóvenes lograr un cambio? ¿una transformación ya estando allí? ¿qué se está haciendo realmente por reformarlos y posteriormente reintegrarlos a la sociedad? es aquí el tema muy bien y de inmediato la bienvenida a nuestros invitados en este día con quien me siento sumamente feliz de conversar en esta tarde y que sirve el espacio, el contenido del día de hoy de instructivo sobre este tema para toda nuestra audiencia de la mano de ellos que son los expertos en eso yo simplemente voy a tratar de moderar un poquito la conversación empezando por la dama, claro que sí nuestra amiga Frania Navarro Liranzo quien es subcoordinadora nacional de esto que hemos conocido en estos días del medio libre que ha tenido mucho ruido, mucho sonido ella es la coordinadora de ese tema en el modelo penitenciario y nuestro amigo también, Carlos Guerrero director de Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto que están compartiendo con nosotros en este día así que buenas tardes y ¿cómo están? primeramente gracias a Dios, gracias Manny por haberme invitado a este programa que es un toque de queda si se quiere es así en la televisión dominicana muchas gracias un orgullo y un placer poder compartir contigo y con los amables televidentes sobre los modestos conocimientos que tenemos sobre el sistema muchísimas gracias empezar por lo básico para tratar de ser lo más explícito posible para que la gente lo entienda, lo dijera bien a cuando hablamos del sistema penitenciario de un modelo penitenciario de un país ¿de qué estamos hablando? bien, mira el sistema de administración de justicia penal como se trata consiste en procesar a un sujeto porque ha cometido una infracción después que la parte jurisdiccional hace su papel corresponde ¿qué es la parte de la justicia? cuando la justicia lo procesa muchas veces lo toma meses o un año, años tal vez cuando sale la sentencia entonces aquí que entra en juego este sistema entonces corresponde al sistema penitenciario ejecutar las sanciones que ha dictado el tribunal existen los centros de privación de libertad ok en este caso lo que estamos desarrollando que es el nuevo modelo de gestión y las cárceles tradicionales entonces es una misión constitucional reeducar y reinsertar a la sociedad a las personas privadas de libertad si este tipo de sistema este tipo de modelo ha tenido evolución desarrollo a través del tiempo de los años estoy seguro que no vivimos hoy lo que se vivía en la era de Trujillo por ejemplo donde conocemos muchas historias de las cosas que se hacían en esos tiempos hoy estoy seguro que estamos sometiendo por llamar de alguna forma a quienes son sentenciados de la justicia a otro tipo de encarcelamiento en este periodo en nuestro país en esta etapa en la actualidad ¿cómo es el sistema? ¿de qué se trata? ¿cómo es la convivencia? ¿cómo es el apresamiento de cualquier ciudadano que haya cometido una infracción? bueno está la ley ciertamente es un proceso evolutivo de una ley que existe de 1984 que es la que trata el régimen penitenciario ahí no habla y no se especifica lo que es el régimen progresivo es el proceso el periodo que debe pasar un privado de libertad persona en conflicto con la ley lo que ustedes actualmente oyen que ya no le llamamos reclusos sino internos ellos agotan ese proceso de 10 a 30 días en su periodo de observación que es el momento de entrar a uno de los centros del nuevo modelo penitenciario ¿qué se hace? se le llama centros no cárceles no, centros de corrección y rehabilitación ok entonces luego de haber agotado ese proceso ¿qué se hace en ese proceso? se trata de conocer el individuo las necesidades que tiene ese individuo para entonces el sistema ayudar a reforzar que claro está no tenemos una varita mágica estamos hablando que el mayor porcentaje por así decirlo tiene que tener la voluntad del privado de libertad aunque independientemente el nuevo modelo trabaja con ellos ok ¿qué se hace en el otro periodo? que es tratamiento ahí se aplican todas las herramientas todas las baterías que él va a necesitar para reforzar o crear herramientas que no tenga ahí va educación ahí va arte ahí va cultura ahí donde esas son algunas de las actividades que se realizan mientras está recluido mientras está guardando prisión tenemos un horario regimental ok todo es por horario o sea ahí se levanta una hora ahí se acuerda una hora todo se hace en base a un horario ok horario para comer horario para descansar horario para los baños horario para limpieza y luego llega lo que es la parte de prueba que es lo que actualmente se conoce como medio libre si que vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque es un tema que hemos estado escuchando mucho a través de la prensa por el caso de nuestra amiga Marta Heredia pero lo profundizamos en un ratito entonces ya dentro de la cárcel digamos o de como usted me dice el centro de corrección ¿verdad? del centro de corrección hay una serie de actividades o sea hay canchas hay deporte hay gimnasios o sea hay todo eso he visto también como que dividen cárceles de mujeres cárceles de hombres si, si claro está nuestra legislación no nos permite tener hombres y mujeres juntos hay centro de corrección y rehabilitación para mujeres y centro de corrección y rehabilitación para hombres igual que el mismo caso que es lo que dirige el doctor Guerrero que es un tema totalmente especial que son los menores en conflicto con la que es donde usted también maneja mucho el área hoy día y desde hace ya un buen tiempo hemos estado viviendo un auge de delincuencia donde todas las encuestas indican que es la mayor preocupación de la sociedad dominicana incluso por encima de salud y de temas muy importantes la delincuencia la inseguridad el no sentirnos tranquilos en nuestro hogar en el traslado de mi casa al trabajo no sentir esa paz que a lo mejor necesitamos para llevar nuestra vida en estudiando trabajando es un tema importante que está agobiando la república dominicana ahora bien nosotros que le estamos exigiendo a la policía nacional por ejemplo que aprece que atrape a quienes delinquen a quienes hacen daño pero bueno luego que sucede eso que son progresados en la justicia y que a lo mejor ya entran en el centro de corrección pero como estamos seguros de que cuando salgan de ahí en seis meses en un año en dos años dependiendo de la sentencia que tengan van a salir ya reformados o van a salir a lo mismo porque son muchos los casos conocidos de que salen peores de como entraron y el objetivo nuestro es trabajar con el adolescente en el caso nuestro que tenemos centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley tal como lo planteaba la compañera Frania Navarro en lo que son la jurisdicción de adultos en el caso nuestro nosotros trabajamos con los adolescentes para que ellos puedan superar durante el tiempo que estén privados de libertad las causas que lo llevaron a cometer el delito ¿qué es un adolescente allá? por mandato de la ley el adolescente es una persona mayor de 13 años pero menor de 18 ok perfecto entonces el adolescente no es penado el adolescente es sancionado la legislación 136-03 considera que el adolescente al momento de cometer una infracción debe ser separado de la sociedad recluido para tratar de manera integral los causales que lo llevaron el adolescente tiene múltiples factores diferentes al adulto que lo llevan a cometer un delito el adulto puede cometer un delito porque ya tiene una personalidad formada ya tiene es un sujeto y decidió mucho propio bueno yo quiero incursarme en el mundo de la delincuencia por múltiples razones pero el adolescente puede ser influenciado influenciado y además desde su infancia viene viviendo en todo el entorno social familiar situaciones que lo llevan sin el proponérselo a tener una actitud o una actividad delictiva entonces es ahí donde viene la atención integral que implica no solamente trabajar con el sujeto per se en la parte como veíamos de educación deporte o sea por ejemplo los jóvenes porque ya Frania nos habló un poquito en sentido general de las actividades que se hacen en los centros de correcciones pero ya jóvenes o niños en este caso también estudian qué tipo de actividades hacen dentro claro con los jóvenes la educación es obligatoria y trabajamos con ellos en ese sentido y también se trabaja con la educación laboral para tratar de crearles herramientas cognitivas que le permitan también al momento de salir ya tener opciones diferentes al delito trabajamos la parte lúdica es decir parte cultural parte de desarrollar talento talento que tienen esos muchachos y que en esa primera etapa de su formación como persona es que se desarrollan y trabajamos mucho en la parte emocional trabajamos la parte afectiva son jóvenes que en la mayoría de los casos por estudios que hemos hecho vienen de hogares disfuncionales vienen de problemas de familia con carencias en la parte emocional y en este momento estamos trabajando el desarrollo de un modelo de intervención para atacar esa parte y hemos descubierto que la parte del apego sentimental con lo que son los progenitores es algo fundamental que ha llevado a estos muchachos en muchos casos a cometer delitos a propósito de ese tema de familia y yo quisiera abrir el abanico un poquito más a todos los seres queridos de un interno ¿cómo es la relación con el exterior? o sea ¿van y lo visitan? ¿cómo se maneja esa? eso también está en los programas de medio libre ciertamente para ambos casos creo que podría así decirlo y estoy segura que Carlos así corroboría es que la familia es un una punta de lanza fundamental para incluso para la estrategia de reformarlo la familia también tiene que intervenir la familia es parte esencial en muchos casos que está rebelde no en todos los casos pero tenemos los casos ¿qué hacemos? se busca la familia se habla con la familia se concientiza la familia y la familia es un forma parte es una persona indirecta diríamos hasta un empleado indirecto del mismo sistema porque es quien nos ayuda para que él se pueda encauzar porque si no se encausa hay muchas también medidas de sanciones a veces tenemos el aislamiento que no lo pruebe la ley claro con una supervisión el aislamiento que sería estar completamente solo bueno en otros países son totalmente solos en nuestro país el ser humano el dominicano no está hecho para estar solo pero tenemos unos pabellones que se llaman reflexión donde él está con menos cantidad de personas en algunas veces puede estar unicelular entonces eso le afecta el dominicano es muy palanchino lo siente como castigo como amonestación pero realmente no es como tal se saca a las aulas y tiene clases sale a sus actividades normales pero pernota en esa área perfectamente y pregunto el sistema da abasto con la cantidad de internos o de posibles internos que habrían en los centros de corrección o sea los centros están llenos o no hay espacio o sea se han dado casos de que no pueden recibir más personas el nuevo modelo de gestión penitencial no permite no violenta porque garantizamos un espacio por persona ok o sea que es lo que lamentamos que todavía tenemos en algunos otros casos nosotros mismos aunque están en situaciones inhumanas en algunos centros suena algo contraproducente hacemos nuestro propio cerro técnico que es el cierre técnico para nosotros si la capacidad de 50 por así decir o 600 y ya tenemos 558 se paraliza porque nosotros tenemos que garantizar que cada privado de libertad tenga un espacio digno y respetable exactamente lo que pasa es que el hacinamiento no permite la ejecución de programas que efectivamente puedan garantizar los objetivos de reinserción de reeducación y reinserción cuando usted tiene hacinamiento es casi imposible aplicar tratamiento en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley tampoco nosotros no permitimos que haya más internos que la capacidad que tiene el centro bien interesantísimo tengo la oportunidad de seguir conversando con ustedes tras este break de comerciales que vamos a tener están invitados a no moverse de su televisor muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Guerrero y a Fran y a Navarro por compartir con nosotros y van a seguir conversando con nosotros en este día además de que en el próximo bloque empezaremos a tomar llamada de todos ustedes no se muevan de su televisor bien y de inmediato seguimos conversando con nuestros invitados en esta tarde a propósito del tema que hemos seleccionado en el día de hoy sobre el sistema penitenciario en la República Dominicana quisiera ahora aprovechar la oportunidad para abordar el tema del concepto que hemos estado escuchando mucho en estas últimas semanas del medio libre al menos yo y estoy seguro que mucha gente en el país no lo conocía a propósito del artista dominicana Marta Heredia donde se ha creado una situación incluso donde el procurador general de la República Dominicana solicitó como que se revisara el formato del medio libre que se le fue cedido a Marta Heredia fruto de su participación en un evento ¿qué es el medio libre? o sea ¿qué es esta oportunidad o facultad que pudiera tener un interno en alguna etapa de su proceso? Correcto ¿qué es el medio libre? Eso te corrijo para ir que la sociedad vaya a entender lo primero es que no es nada nuevo es algo que existe en nuestra legislación en la ley 224 desde 1984 medio libre es simplemente un nombre de una oficina pero es lo que la ley contempla como la fase de prueba a partir del artículo 16 y siguiente de la misma donde luego de lo que te hablaba anteriormente de agotar lo que es el proceso de tratamiento las baterías y herramientas que se le dan en el caso de los privados de libertad luego de su condena definitiva porque es lo principal que debe tener una condena definitiva luego de ese requisito el otro requisito que se añade a él es su conducta ok y el cumplimiento de algún tiempo de esa condena debe ser a mitad tres meses de cinco años abajo un tercio de la pena de cinco años arriba un cuarto de la pena debe tener cumplida la ley también tiene un párrafo que te dice que no debe exceder un mínimo de 20 meses de cumplimiento para entrar a los programas de prueba no solamente es aplicable a internos sino a personas en conflicto con la ley porque personas en conflicto con la ley tenemos en ocasiones que hay una persona o un imputado como le podríamos llamar que no entra a prisión ok y nosotros si es asignado siempre por mandato de autoridad judicial competente pues podemos supervisar y acompañar a ese imputado que le llamamos personas en conflicto con la ley que en nuestro medio libre le llamamos usuario en libre comunidad en los programas que esté insertado excelente vamos a darle la oportunidad a esta llamadita si tiene alguna pregunta sobre el tema del día de hoy buenas tardes hola cohesión si hola con quien hablamos y de donde por favor de Montemplata Francisco José Valenzolaria Francisco de Montemplata gracias por tu llamada ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados sobre el sistema penitenciario en la República Dominicana? si mire yo tengo 21 años recluido he solicitado el medio libre si o sea estas interno si entonces en una ocasión tengo un año si tengo un año y medio que lo solicité luego me dicen allá ya que el papel se venció si ok tú quisieras saber como que como es el procedimiento muchas gracias Francisco me sorprende que si está interno pudiera establecer comunicación si ellos tienen horario establecido de llamadas ok ah que bueno que bien que bien tienen teléfonos que no son particulares si no hay un espacio para que ellos puedan llamar a sus familiares y tienen televisión mira que bien que nos están viendo exactamente tienen horario de televisión eso comprueba lo que te acabamos de decir que bueno ambos respondiéndole a él sobre el tema que lo solicitó y parece que no se ha podido es posible que yo sepa quien es el interno lo que sucede es que nosotros trabajamos la mano con la justicia si hacemos de juez y parte cuando te digo juez y parte es que en el sistema judicial ellos tienen establecido plazos para conocer los procesos igual las documentaciones si ellos envían del centro de corrección y rehabilitación en este caso de monte plata envían la documentación y no está completa la documentación de todo el dossier que se necesita para que un interno pueda me imagino que en el caso es un programa laboral ok yo debo paralizar ese proceso hasta que ellos completen esa documentación porque es más fácil para ellos que se la devolvamos nosotros a que se conozca una audiencia y que por no estar completo o no tener lo que necesite el juez la niegue exactamente entonces ¿cuál es el plazo? tres meses si en ese periodo de tres meses tú no haces el completivo de tu documento ese ya documento no se puede emitir a un juez de ejecución de la pena del departamento judicial que tenga que conocerlo perfecto la próxima llamadita buenas tardes por favor hola buenas tardes ¿con quién hablamos y de dónde? con Francisca Martínez de la zona oriental Francisca de la zona oriental yo quería opinar ¿sí? yo quería opinar y decir que a mi entender diría que a los internos que ya le ponen esa medida deberían de hacerle como a las personas que están en la dirección que son adictos que le dan un permiso van a la calle luego vuelven y así se mantienen chequeándolo vigilándolo como una vigilancia porque yo duré seis años dando viaje a Najayo con una amiga mía y ella le dieron seis meses de firma le dieron libertad condicional con firma y a ella le dieron seis meses para que vaya porque ella es ciudadana alemana y a los seis meses ella regresó porque yo firmé seis meses y bebé se fue ella está perfecto muchas gracias por tu llamada como es este caso yo no diría la palabra la supervisamos vuelvo y te decía nosotros trabajamos con autoridad judicial competente puede ser que en este caso lo que otorgan la libertad condicional son los jueces de ejecución no necesariamente el juez de ejecución de la pena me apodera pero él debe enviar esa instancia de supervisión al procurador general titular de la corte de aprehensión de ese departamento judicial que a su vez podría apoderarnos para que nosotros le ayudemos en la supervisión ¿qué es la supervisión? pero estos no son internos no están recubriendo fueron internos fueron condenados definitivos y cumplieron en algún momento una parte de prisión si su condena fue a 10 ese interno tuvo que haber cumplido más de 5 años para que se le pudiera otorgar el beneficio de la libertad condicional que no es una obligación simplemente es un derecho por eso te comentaba que trabajamos con personas en conflicto con la ley excelente ya para finalizar el concepto del medio libre tiene varios formatos por ejemplo con el tema de Marta lo que se filtró en la prensa que es lo que hemos conocido es que le dieron como los fines de semana libre y eso ¿cómo sería? bueno mira lo primero es que deben saber que el programa de medio libre que tiene el nuevo modelo penitenciario no es solamente Marta Heredia tenemos cientos de hombres a nivel nacional de una forma u otra que son beneficiarios de algo que es normal en nuestra legislación que ciertamente estamos totalmente de acuerdo con el magistrado procurador general no porque era el procurador sino porque estamos claros que es el concepto es prueba ahora en prueba que tú vas a demostrar lo que se presume que tú aprendiste y adoptaste mientras estabas dentro de un centro de privación de libertad un centro de corrección que puede ser tanto del nuevo modelo como del modelo tradicional si ciertamente en algún momento tú te desvinculas de lo que debe de tu comportamiento en sí claro que sí que estamos totalmente de acuerdo que se revoque no de ella de cualquier interno que esté en fase de libre comunidad que no cumple y que no se ajuste a lo que así está establecido excelente Frania muchísimas gracias por esta explicación espectacular que hemos recibido sumamente clara y espero que la gente también la haya sabido aprovechar para cerrar también agradecer a Carlos Guerrero y una última exhortación sobre el sistema y que entiende usted que la población debe conocer sobre el sistema de la República Dominicana sí claro creo que es un compromiso de todos como sociedad si queremos tener una sociedad libre de actos delictivos de violencia tenemos que también contribuir a la reeducación y reinserción social de aquellas personas que han transgredido la norma pero es un compromiso de todos y todos debemos apoyar las iniciativas que hoy se están trabajando muy bien gracias a ti Manny por habernos invitado acá esperando que haya sido de provecho todo este programa y el contenido de esta conversación para todos ustedes que han sintonizado nuestro show en este día muchísimas gracias como siempre a Carlos Guerrero director de centros de atención integral para adolescentes en conflicto y a Frania Navarro subcoordinadora nacional del medio libre del modelo penitenciario y a ustedes por la sintonía en el día nos reencontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal de la sintonía de la sintonía de la sintonía Gracias por ver el video.